El promotor de David Benavides expone a Canelo Álvarez, así es, muestra la millonaria fortuna que le ofrecieron. Samson Leukovic mostró los correos en los que se afirma haber buscado a Canelo para una pelea. Y es que la polémica acerca de las razones por las que no se ha pactado la pelea entre David Benavides y Saúl Canelo Álvarez continúa. Por el lado del campeón Canelo Álvarez argumenta no tener propuestas, mientras que el promotor del monstruo mexicano David Benavides expone otra versión y mostró las capturas de un correo con la presunta millonaria fortuna ofrecida para llegar a un acuerdo. Samson Leukovic, promotor de David Benavides, se cansó de escuchar que su boxeador no ha mandado ofertas para el combate y subió en sus redes sociales unas capturas de pantalla a mediados del 2023 en los que expone que sí envió una propuesta con una millonaria fortuna y pidió a Canelo Álvarez y a su equipo que dejen de ocultar la verdad acerca de lo que ocurre tras bambalinas. La pregunta más común para el equipo del campeón indiscutido de las 168 libras es por qué no se mide contra David Benavides, a lo que Eddie Reynoso respondió carecer de una oferta y de paso negó que Canelo Álvarez tenga miedo de enfrentar al noqueador invicto David Benavides. Estos comentarios motivaron al promotor del monstruo mexicano a exponer el correo. Además, Canelo habría sido condicionado por BBC para pelear contra Benavides. Las críticas hacia Canelo explotaron cuando surgió el reporte de que el tapatío dejó a la promotora de BBC porque le querían imponer a Benavides en su pelea de septiembre. Esta trifulca por todos los cinturones de las 168 libras es tan esperada que nadie duda que habrá una millonaria fortuna en juego. La oferta se realizó la primera vez la cual la negó y la segunda también. Lo respeto, pero no permitiré que la verdad no salga a la luz de vuestros seguidores. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.